Y hola que tal y te hacemos un nuevo para el canal Bueno mi gente Este video trata Que vamos a hablar De la derrota del Deportivo Cali Hoy Frente al Pasto El Deportivo Cali en el Alco tuvo a Guillermo de Amores En la parte central Guillermo Burriso Jorge Marcica Por la banda derecha Juan Esteban Franco Por la izquierda Juan José Tello En medio campo Andrés Balanta Y Carlos Rodríguez Más adelante Kevin Velasco Teófilo y John Vásquez Y en punta Angelo Rodríguez Esta fue la formación Que paró el profesor Dúdame Bueno El Deportivo Cali Otra vez No 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 Otra vez Díganme ustedes otra vez Y contra Pasto Bueno si Pasto Ya perdieron Pero es que Gente No están jugando a nada Dos goles A mi son Dos errores Una Fue Juan Esteban Franco Me parece así Que perdió ese balón ahí Lo recuperó el Pasto Lo tiró allá Híjole Ya Si el pelado lo perdió Vayan a recuperar eso Ya Pero la defensa dormía No sé qué pasa Marcicla No sé qué Se me nos está cayendo Marcicla o qué Marcicla que la temporada pasada Se comía delante Sí está bueno No sé Pero Marcicla lo Ojalá este muchacho Coja porque El nivel que está Coelho Porque si Marcicla Seguía con el nivel Díganme que va para selección Y sobra hoy para Europa Marcicla era un Señor 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 defensa Pues Pero esperen Ya Igual el medio campo No sé Dormía Ahí ese es cuando Este joven pierde el balón Tenían que recuperarlo En el segundo gol El arquero saca El medio Solo No sé a quién le tiró el balón La cabecera del Pasto Cojo usted Ahí se comió la defensa Dormí El medio campo Por eso yo digo Tiene que traer a Colorado Tienen que traer a Colorado Ya recuperaron La defensa Aparece Medio campo Tienen que recuperar El arquero La compra La tiró al medio Pero Tienen que coger eso Muy dormido Muy dormido Y un deportivo Que viene Escuchen Ser campeón Ser campeón No se merece esto No se merece esto Esto es culpa De arquero De todos los jugadores De técnico De directivas Todos Todos Tienen la culpa Y también El hinchado Bueno sí Que es que Ustedes se cansan De apoyarlos Pero igual Temos que seguir Acoyando al equipo A ver si salen adelante Tienen que apoyarlos Porque Nuestros pechos fríos Por el momento Porque también Nuestros pechos fríos Por el momento Están jugando Sin amor A la camiseta Deportivo Cali Me parece un deportivo Cali Que lo está jugando Sin amor Pareciera que Pareciera el que Les metí amor A la camiseta Y a ellos ¿O qué? Teo No entiendo No entiendo No entiendo Ah Deportivo Cali Que bueno Como escucharon Un video ahora Que es la pretemporada Si Pero miremos A Tulima Tulima también Lo mismo No jugó final Y que está haciendo Tulima Contrató buenos jugadores Y nos llevaron A los tonos de nosotros Que fue Juan Camilo Angulo Y mira nada Como comenzaron De bien Metiéndole 3-0 A Santa Fe Nos ganaron A nosotros Nos sacaron Empate ahora A la Superliga Entonces Deportivo Cali Tiene que meterle Ganas Tiene que meterle Ganas ¿Entienden que? ¿Qué hay? ¿Qué es que estamos Explorando? No, no, ya Lo que está haciendo Está haciendo Y lo único Que es un delantero Y ojalá A la Renata Colorado Es que no me gusta De medio No me gusta De medio Llegó una cosa Que Cali No cambia el medio Remedio campo Vamos a estar mal Vamos a estar Mal 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 Y tenemos Y tenemos Una parte Delantera buena Teo Trin Conoce Ángelo No sé Vázquez Ahora lo Reversa No entiendo Mosquera No sé ¿Qué pasa Con el equipo Mi gente? Igual Tengo que Seguir Apoyando Seguir Metiéndole Ganas Y pedí A ustedes ¿Qué opinan De este resultado? ¿Qué falta Al equipo? Dale Like Suscríbete Y comenta